¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí en una emisión más de la quiniela, yo soy Carlos y pues ya saben, aquí está como siempre acompañándome el buen Jojojoforo Falcón. ¡Perfecto Carlos! Y acá andamos, ya listos, dispuestos, después de saber que se jugó la jornada número uno, Carlos, la producción de puntos, no me puedo quejar, digo, primer jornada, bien, bien. Me cae, me cae, ahora sí, te fue bien, digo yo, la verdad, pues, inicié como casi siempre iniciamos, o sea que, pues, ya que te digo, y pues, digo, como ves, ya vamos diciendo, ya que estamos ahí hablando que de los puntos y todo eso, pues, vamos comentando, pues, cómo estuvieron los resultados de esta primera jornada. ¿A qué va, Carlos? Cuéntanos, ¿quién ganó y con cuántas unidades? Pues, del público, solamente tuvimos un solo ganador, que fue América 90, ahí el que ganó el torneo antepasado, inicia, este, pues, con el pie derecho, hizo siete aciertos en esta jornada, nada más le fallaron dos partidos, y pues, ya desde hace ratito están checando ahí en pantalla, pues, qué aciertos tuvo, hay un buen saludote a José, que es, este, América 90. Perfecto, Carlos, siete puntitos, pues, sí, bien, bien, digo, empezando con el pie derecho y haciendo puntos. Así es, exactamente, y ahora sí, la verdad es que varios hicieron muy buena cantidad de puntos, no estuvo tan bajo el, pues, el rendimiento en general, y pues, ya de nosotros, pues, como bien dijiste hace rato cuando empezamos, hiciste muy buenos puntos ahora, Joro, estuviste más o menos dentro de la media de puntos que hizo la mayoría de los que participaron en esta primera jornada, tuviste cinco aciertos, y yo, pues, nada más tuve tres míseros aciertos. Perfecto, Carlos, pues, sí, digo, entre los dos hicimos ocho. Ándale, más o menos, pero, pues, hay hubo partidos que se repitieron, entonces, pues, prácticamente no valen. Exacto, exacto, Carlos, muy bien, muy bien. Pues, sí, pues, ahí están ya los resultados, ya saben, participen, manden ahí sus quinielas, ahí en la cajita de comentarios, ya saben, no editen sus comentarios, no editen sus quinielas, quinielas editadas, no las vamos a hacer válidas, porque, pues, si no, luego dicen que andan haciendo chanchullo, y, pues, eso es lo que queremos evitar. Y también, ya saben, tienen que mandarle antes de que inicie el primer encuentro de esta jornada número dos, si llega a haber algún cambio de fechas, horarios, de día, o de lo que sea, pues, ahí también estén al pendiente del contenido de Sport Beat Media, porque ahí vamos a estar diciendo qué onda con eso, pues, para que estén también al pendiente. Y si no, pues, también, este, ahí cuando pongamos en la sección de comunidad, pues, la, la tabla de puntos, pues, ahí a lo mejor y también metemos si hay algún tipo de cambio. Entonces, estén al pendiente de todo lo que sucede en Sport Beat Media. Perfecto, exactamente, sí, Carlos, estén al pendiente, porque, ¿qué crees? Se cumplió el dicho y el hecho, ahí voy a meter comercial. Te dije, Carlos, que por eso la gente nos debe de seguir ahí en el partido de Mi Sentir, digo, del Puebla, ves que en el programa de Mi Sentir Franja Azul estuvimos haciendo la recalcación, ahí del partido que se había movido, y sí, llegó una familia, Carlos, llegaron a las siete de la tarde, buscando los boletos, estaban sorprendidos que a poco se vendió todo, que por eso están cerradas las taquillas, pues, no, ya se había acabado el partido, Carlos. Carlos, entonces, estén al pendiente, traemos información, y pues, bueno, esa información le puede servir a la gente. Pues, sí, qué lástima ahí por esa, por esa familia, lástima, Margarito, pero, pues, ni modo, pues, ahora sí que ahí les falló investigar qué onda, pero, pues, en fin, pero bueno. Para que no les falle, Carlos, pues, síganos ahí, recomiéndenos con sus familiares, amigos, conocidos, la vecina, el novio, la novia, el quelite, con quien sea de su confianza y con el que no, también, qué tal si en la calle se encuentran un desconocido, pues, ahí invítenlo también a que nos siga, a que se entere de lo, de las noticias y de la información que hay ahí en el fútbol nacional, internacional, a veces por ahí, la selección mexicana, y el pueblo también, Carlos. Sí, exactamente, ahí anden, este, pues, compartiendo todo lo que hacemos, todo lo que, pues, publicamos aquí en Sportbit Media, y, pues, bueno, pues, ya no vamos a darle tanto revuelo, tanto, este, vueltas al asunto, vamos a empezar ya de una vez con esto, que es la quiniela, porque se viene la jornada número dos, y, pues, ¿cómo ves si voy diciendo el primer encuentro? Va que va, Carlos, cuéntanos, el primer encuentro. Pues, este primer partido de la jornada número dos, se va a jugar este viernes doce, a las siete de la noche, y el encuentro es América, tus águilas, Joro, enfrentando al Chequen de Querétaro. Perfecto, pues, yo creo que ahora sí ya, el hizo ahí efecto, pues, la bollada, Carlos, del primer partido, este sí, ya nos la sabemos, entonces, yo creo que ahorita ya retoma, abuelo, el ave, vámonos América, vámonos local. Ok, pues, sí, yo también creo que ya ahorita, en esta ocasión, este, pues, sí, empieza ya la victoria de la América, ya va a empezar a sumar puntos, y, pues, igual me voy con el local. Va que va, Carlos, siguiente encuentro, también se va a jugar el próximo viernes doce de julio, a las nueve de la noche, el Mazatlán recibe al Atlético de San Luis. Ok, pues, este Mazatlán, la neta, yo creo que va a seguir igual por la calle de la amargura, el San Luis, la neta, pues, sí, vi que, pues, estuvo ahí dos, dos, y me agradó, entonces, pues, vamos a que gana la visita, gana el Atlético de San Luis. Va que va, Carlos, yo me quiero arriesgar, creo que sí le hizo un buen partido el San Luis al América, pero siento que el Buse sí le va a meter ahí algo al Mazatlán, entonces, no creo que ganen, pero a mí se me hace que van a empatar. Ok, excelente, en el siguiente partido, igual a la misma hora, el viernes a las nueve, el Xolo recibe a las Chivalácticas, ahí en lo que es esto de los viernes otaneros. Perfecto, aquí en este, Carlos, el Xolo se sacudió a los piojos, entonces, hizo buen partido en la jornada uno, las Chivas como que nomás no, yo creo que también van a volver a empatar, vámonos, empate. Ok, pues sí, yo también, digo, sí jugó bastante mejor ya, este, Tijuana, a comparación de cómo fue el torneo pasado, las Chivas, pues, ahí como quieran, pues, este, sacaron el empate, y yo creo que también aquí van a empatar. Perverso, Carlos. Perverso, siguiente encuentro, ya para el día, este, no, pues, en el doce, ¿verdad? Todos son, este, también es viernes. Sí, también es viernes. A la vez, ahora sí echaron toda la liga en viernes, ¿o qué les pasa? Como si realmente hubiera afición, menos para todos los viernes, pero bueno. Atlas contra el Tigre, es nueve con cinco de la noche, ahí el día viernes. Ok, pues, espérate, que veas el día sábado, pero me cae, vamos con este encuentro, la neta, el Atlas está de la tiznada, el Tigres, pues sí, ahí nos tuvo dos, dos, pues, vámonos por la visita, ganan los Chiquitigres. Los Chiquitigres, perfecto, pues yo aquí me sigo arriesgando, yo creo que va a ser otro empate, digo, apenas está empezando el torneo, sí los Tigres ganaron, pero, pues, en su casa, de visita es otro show. Ok, excelente, está bien. Y, pues, el siguiente encuentro, este sí, ya se juega el día sábado, a las cinco de la tarde, Necaxa recibe a tu pueblita, Jorón. Al pueblota, Carlos, al pueblota, yo veo mejoría con el Chepo. Entonces, el primer partido, la jornada uno, siempre voy con el Puebla, y hoy no fui, y me tocó hacer un punto menos, entonces, en este encuentro, yo creo que el Necaxa también está haciendo algunas cosillas por ahí, el Puebla, pues, mientras gane en casa, lo que haga de visita, pues, le puede afectar. Vámonos por el empate también. Ok, mira, yo también digo, sí vi mejoría en tu Puebla, no para que sea un pueblota, la neta, un puebl... estaba en pueblititita, ahorita ya está en pueblita, porque la neta, como sacaron el... como anotaron, fue de... de puro churro, nomás porque el pinche defensa, perdón por lo de defensa, este... cometió el error de... de no atinarle con la cabeza, y que le pegaran en la mano el balón. Entonces, igual, me voy con el empate. Aquí va, Carlos. Así es el fútbol, Carlos, es de errores y aciertos. El defensa falló, y de hecho, al minuto cinco del... rápido, así como para no meter mucha cizaña, también había marcado... era una mano que había hecho ahí un jugador del Santos, entonces tenía que haber ganado 2-0, tal vez la forma con penales no hubiera sido lo ideal, pero, pues te digo, el fútbol está lleno de errores y aciertos, y pues en este caso fueron dos errores, le dieron uno, y pues el Puebla acertó ahí. Ok, síguele con el otro partido. Va, que va, Carlos León, recibe a su papi Pachuca, a su papachuca, también, ahí, el día sábado, a las cinco de la tarde, y, pues, como la bestruz. Híjole, pues, duelo de hermanos, duelo de carnales. Pues no es carnales, Carlos, ya te dije, es papá e hijo, entonces es familiar. Bueno, es de la misma familia, y da igual si es papá e hijo, son de la misma familia, y pues regularmente, cuando son del mismo grupo, son hermanos, no importa de quién sea. Entonces. Papá e hijo. Pues ni que fuera el capitán cavernícola, pero bueno, este, aquí nos vapulearon al León, ahí los, los pumes, el Pachuca, pues sí, la neta, sí le vi un poquito más de, de fútbol, entonces yo creo que gana Pachuca. Gana Pachuca, perfecto, visita. Pues yo aquí, híjole, para mí va a ser la primera jornada de empates, yo creo que van a empatar, digo, sí, el León le pasaron por encima, no creo que se vuelva a dejar, el Pachuca también perdió, pero, pues más vale un punto repartido, a que te quedes en ceros. Ok, ok, está bien, ya para el otro partido, también sábado a las siete, el Toluca recibe al Pony Salvaje, a los Bravos de Juárez, ¿cómo ves? Pues, Toluca ya en su casa, me imagino que debe de ganar, y los Bravos, pues, esos son los Bravos, entonces, vámonos Toluca. Ok, pues sí, digo, ya que te digo, nunca le voy a poner que gana estos blablablavos de Juárez, entonces igual va a ganar Toluca y los van a zarandear. Va que va, Carlos. Otro partido que también es a la, el día sábado, Carlos, ahorita lo que estabas diciendo, a siete con cinco, Santos recibe a los Pumas. Ok, pues el Santos, te digo, no me agradó tanto cómo jugó, se defendió en el primer tiempo contra tu puebla, tu pueblita, el Puma sí salió con, con Toño, y pues, no sé cómo le vaya a ir jugando de visitante, entonces me voy por la fácil, va a ser un empate. Va que va, Carlos, empate. Pues sí, digo, el Santos tiene muchos chavos, entonces a lo mejor ahí empieza a haber algunos problemillas, el Pumas, pues sí, goleó al León, también, yo creo que me voy por la fácil, vámonos con el empate, te digo que va a ser la primera jornada de puro empate. Ok, muy bien. Siempre hay una, Carlos, siempre hay una. Pues sí, regularmente por ahí hay una jornada donde hay muchísimos empates, y pues ya el último partido de esta jornada, que qué creen, que también se juega el sábado, nada más que nueve con diez, y es el Monterrey contra el Cruz Azul. Yo creo que el Cruz Azul va a pasarle lo mismo de la temporada pasada, creo que va a agarrar una buena racha, voy Cruz Azul, y después ya quién sabe, pero de mientras, ahí va a estar ganando. Ok, pues yo creo que aquí el Monterrey va a tener que aprovechar la localía, ya hizo sus primeros tres puntos, no va a querer dejar ir otros tres ahí en su casa, entonces yo me voy con el local, va a ganar los rayados de Monterrey. Perfecto, Carlos, ahí con el rachao. Exactamente, y pues ahí está, ya nuestra quiniela completita, y pues ya saben, les volvemos a recordar lo de siempre, no editen sus comentarios, comentarios editados, no los vamos a hacer válidos, y recuerden que tienen que mandar ahí su quiniela antes de que inicie el primer encuentro de esta jornada, que aquí hasta este momento está marcado, que va a iniciar el próximo día viernes doce a las siete de la tarde, entonces tienen que mandarla antes de ese, de esa hora y de ese día, si la mandan después, pues ahí les vamos a ir quitando partidos que ya hayan empezado a jugarse, entonces, pues ahí estén al pendiente de eso, y pues, no sé, este, alguna otra cosita, Joro, algo que se me haya pasado. Pues no, Carlos, pues sí, nada más eso, que no editen, que estén al pendiente, ahí cambios, modificaciones y demás, pues síganos en Sportbit, ahí para que pues se enteren en todos los programas, véanlos, ahí la quiniela, bueno, la quiniela es esta, lo que es la por la banda, mi sentir franja azul, ahí estén al pendiente de todo. Exactamente, exactamente, chequen todo nuestro contenido, ahí, este, pues si ustedes ven todo nuestro contenido, por ahí, ahí hubo quienes nos escribieron que querían que, pues se modificara el premio para el primer lugar, nosotros también queremos que se, se modifique, que darles algo más, darles una playera como ya, este, lo habíamos hecho al inicio de cuando empezamos este canal, pero pues necesitamos que nos echen la mano, entonces, pues, chequen todo, todo, todos los videos que vayamos sacando de aquí en el canal, déjenle a todos los videos su buen like, también ahí dejen comentarios, nosotros los respondemos, ahí cuando tenemos un tiempecito, y también lo más importante, véanlos de principio a fin, incluido todos los comerciales que les salgan, esos comerciales a nosotros nos ayudan a mantener el canal, entonces, pues, ahí se los encargamos, y también, como dijo Joro al principio, compartan nuestro contenido con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, con los que les caiga bien, con los que les caiga mal, con la novia, con el segundo frente, con las capillitas, este, con sus peores nada, entonces, ahí con quien quieran, entonces, pues, ahí se los encargamos, y pues, ya, vámonos despidiendo, Joro. Va que va, Carlos, ahí te dejo tu abrazote, y le dejo su abrazote también a toda la gente, porque te veo, y los veo cuando nos tengamos que ver, hasta la próxima, bye. Gracias, Joro, gracias, amigos, y pues, yo también ya me despido, yo soy Carlos, y ya se las hablan, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue... La Quiniela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!